Noel, Irán firma un contrato para reparar refinerías en Venezuela por 110 millones de euros pero hay otra cosa también muy importante, el camino que sigue Irán para traficar este petróleo hay que prender las alarmas bueno, prender las alarmas viejas, nosotros hemos hablado mucho de ese proceso de triangulación y en este caso, en este pase de petróleo de barco a barco lo hemos comentado en distintas oportunidades, hemos hablado hasta del riesgo ecológico de ese tipo de situaciones increíblemente se estaba haciendo frente a las costas de las Maldivas, esas playas tan hermosas viviendo la posibilidad de un desastre a ese nivel no es nuevo, como siempre hemos señalado, ya eso es parte de una constante el proceso venezolano, el proceso chavista cuando Chávez ordenó la destrucción de PDVSA para poder destruir a Venezuela por supuesto, en ese proceso, Venezuela desmanteló ¿cómo se dice? desmanteló, destruyó pues lo que es el segundo complejo refinador más grande del planeta y esa es la realidad de nuestro aparato refinador está en pésimas condiciones increíble y por ridículo que parezca a pesar de todas las múltiples sanciones que viven Irán y Venezuela la respuesta que encontró Venezuela a su problema para poner medio funcionar el proceso de refinación está por supuesto en Irán no está en donde debería en donde pudiésemos tener la respuesta lógica y más cuando estás negociando la disminución de las sanciones y todo lo demás por eso es que siempre es importante entender el concepto ideológico por encima de cualquiera de los conceptos comerciales en este caso es importante volverlo a señalar si la oferta es disminuir las sanciones porque necesito que tu producción petrolera aumente lo lógico es vamos a trabajar en el proceso de poner a funcionar mi industria petrolera en general vamos a darme también unos créditos vamos a poder hacer esto vamos a poner a funcionar con quien conoce nuestras refinerías porque nuestras refinerías están armadas dentro del esquema de refinación de los Estados Unidos es decir, nos saldría muchísimo más de rato sería muchísimo más rápido sería mucho más lógico y hasta beneficiaría en ese proceso de lubricar las relaciones de Venezuela y los Estados Unidos pero no atiende al hecho ideológico y por eso el hecho ideológico es fundamental no es el número de lo que cuesta el contrato es el hecho de hacerlo con Irán ¿por qué Irán? porque los dos nos manifestamos contra el imperio de los Estados Unidos porque los dos somos víctimas de las sanciones eso es la realidad de lo que vive en nuestro país y el hambre, la destrucción, eso no importa eso es para atrás lo que importa es el hecho político y ideológico de cada uno de estos movimientos no tiene que ver ni siquiera eso el negocio o la oportunidad como tanta gente dice no, Maduro quiere hacer cosas como los Estados Unidos no quiere necesita que las sanciones se liberen pero no es que quiera hacer algo no tiene ni el más mínimo interés el proceso revolucionario está muy consciente de lo que están haciendo ellos están haciendo un vuelco en el proceso económico global ellos están haciendo un trabajo muy importante que Occidente se niega a ver entonces, ¿qué queda si Occidente si los grandes cabezas de Occidente no están conscientes o no quieren estar conscientes sobre lo que está sucediendo en el proceso económico global? ¿qué queda para el ciudadano común? ¿qué queda para el generador de opinión que es incapaz de ver más allá de su ombligo? no se entiende lo que está sucediendo lo que está sucediendo está claro y previsto desde hace mucho tiempo un proceso neocomunista fundamental ¿y la OPEP y Venezuela van a fortalecer sus lazos de hermandad y cooperación? la OPEP Plus por supuesto en esta visita del secretario general de la OPEP a Venezuela quedó un punto bien interesante a destacar algo que muchos venezolanos aquí tampoco comprendió en su despedida él dice que espera que Venezuela esté produciendo para finales de año dos millones de barriles nosotros explicábamos al principio de este año que eso iba a ser la meta y explicábamos por qué y cómo lo estaban haciendo explicábamos que el chavismo había destruido Venezuela hasta llevar unos números de producción de 400 mil barriles números que teníamos nosotros en 1940 y pico y explicábamos que sólo con empresas de maletín y sin ningún tipo de apertura real al mercado perrolero sin que entraran empresas sin los beneficios que trae este asunto de liberar sanciones Venezuela ya había el chavismo sólo con esa estructura de mafia estaban logrando llegar de nuevo al millón de barriles por supuesto que con apenas liberar un poquito liberar un poquito las sanciones y que un par de empresas adicionales de nombre empresas que de verdad tengan real capacidad petrolera empezaran a hacer el trabajo en Venezuela nosotros llegaríamos fácilmente a los dos millones de barriles este año no lo pongo en duda me sumo a las palabras del secretario general de López este y es una realidad tan sencilla como esa la capacidad de de que Venezuela funcione es tan impresionante que aún en ese nivel de destrucción que llevó el chavismo al país en ese nivel de destrucción en el que se encuentra PDVSA la capacidad de producción de Venezuela se puede elevar puede dar respuesta puede atender al mercado un mercado que se va a poner realmente complicado en el futuro inmediato bueno ahora con el impulso económico que le va a dar Irán lo interesante de la OPEP es que los países que le integran son todos Arabia Saudita Kuwait Irán Irak Argelia Angola y Venezuela cuando yo definí lo del proceso neoclonista fundamentalista una de mis preguntas que me hice frente a lo que estaba viendo en el momento cuál era el nexo cuál era la conexión por supuesto la conexión era energética y era petróleo y explicaba yo en aquel momento el ingrediente y el ingrediente es que Venezuela en ese entonces porque una cosa es LOPEP y otra cosa es LOPEP plus Venezuela en ese entonces hablando de ciertamente LOPEP era el único país no islámico en LOPEP claro es el único porque los demás Ligeria Libia Kuwait Irak Irán Guinea Ecuatorial Gabón Emiratos Árabes Unidos República del Congo Arabia Saudita Argelia Angola y Venezuela y eso uno lo explicaba ya hace más de 20 y pico de años hoy se ve un poco más claro el proceso y la conexión es África Oriente Medio y uno de América del Sur y ya y ya y ese único es la principal reserva certificada de petróleo del planeta si que casualidad que tiene este señor AMLO ahora que pide retirar exclusiones en la cumbre de las Américas obviamente Alberto González va a estar abrazando esta idea dicen que tiene que escuchar a todos si por supuesto que Alberto Fernández va a apoyarla y va a abrazarla porque el nacimiento del concepto de la participación de países como Venezuela Cuba Interagua y la cumbre de las Américas fue impulsada por el Grupo de Puebla por supuesto el Grupo de Puebla cuenta con la representación de como siempre hemos dicho la fachada institucional del foro de Sao Pablo ¿no? Entonces la solicitud del Grupo de Puebla ya empieza a tener voz en un presidente en ejercicio va a tener eco por supuesto en Alberto y va a encontrar eco también en Boris Castillo en el título que tiene en Bolivia y por supuesto eso tendrá el soporte para que los Estados Unidos den ese paso hubo una declaración donde decía que esos países no estarían invitados a la cumbre de las Américas pero ya el día 10 antes de ayer hubo otra declaración por parte de la Casa Blanca donde dice no hemos tomado una decisión enferma sobre si Venezuela Cuba y Nicaragua participarán o no en la cumbre de las Américas Sí, pero la decisión no está tomada todavía pero puede ser tomada en cualquier momento en cualquier momento lo podemos encontrar con la sorpresa de que sean recibidos y entonces ahí se verá la capacidad del músculo de la estructura del foro de Sao Pablo dentro del aparato iberoamericano perdón, americano no recuerdo quién fue de estos personajes que dijo tienen que ir porque hay que escuchar todo pero qué nos pueden decir de nuevo que ya no sepamos mira siempre se pidió la participación de Cuba en todos los escenarios internacionales que puede haber dicho Cuba de lo que siempre ha repetido entonces el mundo de la izquierda vive constantemente bajo esa retórica asquerosa cargada de resentimiento cargada de retroceso cargada de justificar todo el desastre que hacen en nombre de la justicia social cargada de todo lo que hace que los países estén increíblemente destruidos en nombre de las propias voluntades del pueblo y por supuesto cada uno de estos países generará su discurso de la autodeterminación de entendiendo la democracia a la a la función de que se imaginan ellos de los conceptos democráticos todo dentro de un marco de un nuevo entendimiento del mundo multiploral multipolar y multiploral y multicultural y todo ese festival de pendejadas que ha sido aplaudido por el mundo año tras año el asunto es que cada vez ese discurso vacío tiene más eco ese discurso vacío y esclavista tiene más presencia institucional esa es la gracia llevar ese tipo de discurso no solo con el eco del grito solitario de Cuba sino con toda una coral diciendo las mismas estupideces cambian de Cuba de Cuba de Cuba ¡Gracias!